¿Qué pasa gente? ¿Qué tal están? Bienvenidos al primer gameplay de Plantas vs Motherfucker Zombies en el canal Es el Garden Warfare 2, acaba de salir el día de hoy y estoy muy emocionado por jugarlo He jugado un par de partiditas nada más para probarlo un poquito porque desde la beta que no lo juego Y pues vamos a darle un poquito al multijugador Este día vamos a jugar Absorción de Territorios Que viene siendo Cementerios y Jardines del Plano contra Zombies Garden Warfare 1 Así que vamos a ver qué tal nos sale esta partida La verdad se me hizo muy genial el juego, su interfaz está muy pero muy genial Y creo que sí tuvo mejoras gráficas a partir de la beta o no sé si es mi parecer Pero en fin, ahí tenemos al taquito de carga Zetaquito Zomburbia Este mapa creo que no estaba en la beta Así que no me lo conozco Uh, estamos del lado de los zombies A mí en lo particular me gusta mucho ser zombie Y no sé a cuál de los tres nuevos traer ahora Hacia el zombidito Al superhéroe O Al pirata Creo que el superhéroe fue el que menos usé en la beta Entonces vamos a traerlo un poquito a ver Qué tal se nos va a usar al superhéroe ahora Así que vamos Allá Que soy el super zombie Este tipo es totalmente OP O sea mira Mete Ahí sus chanclazos Y entonces Ahora que nos toca Nos toca defender Entonces Vamos a ver Uy Vense Estoy narrando Aguanten A ver Vamos a disparar Un poquito el rayo 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 A ver si lo mato No que me sale matando a la mía Ey este Ah mira que me está salvando Y yo ni en cuenta Ok Vamos a ver Vamos a ver A ver Tengo muy baja la vida Tengo muy baja la vida Qué puedo hacer A ver A ver Me asomo Que no me asomo Me asomo Y Haddock Ah tenemos ahí Una de las plantitas Esas Que pueden poner Los demás jugadores Ah Eh la convirtió en la cabra Corre 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 No Pues Estoy algo muerto Uy esa Esa plantita Qué es Ah creo que es La rosa Pero con un casquito Bastante genial Pero a ver Reaparecemos Que eso No me gustó para nada Vamos A recuperar Esa baja Nos están capturando El jardín Nos están capturando Pero compañeros Vétense al jardín Nos lo están capturando Hay una planta En el jardín Vamos a tratar de Tomarles Una de esas Rosas Asquerosas Caemos Haddocken Otra vez Hay una cabra Otra vez Me matan En verdad Es que Ah Eso de que me convierten En cabra Oye Se Se lanza Maíz Rambo Muy bonito Muy bonito A ver Vamos Por acá Que ahora sí Traemos Al superhéroe Pero Hediondo 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 Lo que le sigue Vamos También si no me ator Para la textura Ya nos capturaron Ahí la primera Mal con nuestra parte Pero A ver A ver Ahí le disparamos Nos hacemos Para atrás Este tipo No sé Qué trae Encima No sé Qué es eso Creo que era Lo del Stone De la Vámonos Para atrás Esto no va Para nada Bien Tengo Nada de vida O sea En verdad Nada de vida Segurito Que me vuelven A matar Segurito A ver A ver A ver A ver Qué podemos hacer Por acá Qué podemos hacer Por acá Le apuntamos Le disparamos Tenemos poca vida No Pues sí Tenemos poca vida No se nos está dando Para nada Pero para nada Del superhéroe Pero mira Que no importa Vamos Creo que A la gente Le gusta más Verme sufrir Lo noté Con el video Del francotirador Pero Pero Tengo que hacer Que Que ahora Ustedes sean Los que sobran Con esto A ver Ahí le damos Le damos Le damos Le damos Lo tomamos Lo matamos Lo matamos Ah Que se me quema La mano A ver A ver Vamos A ver Ahí hay una planta No le pongas el escudo Amiguito Ah no Que no está ahí Que no está ahí Está más adelante Está por allá Ah este es un bot Vamos a matarlo rápido Ok Nos disparan Nos disparan Patada voladora Toma Saluten Si le atinamos Si le atinamos Yo me voy de aquí Me van a matar Me van a volver a matar En verdad Que No voy para nada bien En esto Me van a matar 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 Estoy a uno de vida O sea A uno de vida Me regreso por aquí Pero que me mató Que me mató Pero que fue lo que me mató Bueno Verdad No No llevamos nada No Soy el asco Con este mono Porque A ver Vamos a darle ahí Que mira Que llevamos Nada No estamos dando Un espectáculo Ya Ya es hora De ponernos serios Y dar el espectáculo De la vida A ver Ahí tenemos A esa Que va a morir Porque Ahí está La primera del día Gracias Gracias La primera del día A ver Ahí tenemos A un rico pomelo Rico pomelo Rico No 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 me congeló Me va a matar No 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 Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy Que yo No estaba ahí Están capturando el jardín Vamos a ver si podemos llegar Con un salto Y Hadouken A ver si le pega Si le pegó bien Le disparamos ahí un poco Unos cuantos básicos El cochinero ese Que no me acuerdo El ajo El ajo Maldito Maldito ajito Destroza todo Creo que te estoy usando Para nada Estos golpes Del superhéroe Y ese es el fallo Estoy centrándole mucho En lanzar el rayo Vamos A ver Si podemos enganchar A ese Ahí tenemos A un compañero Zombito Amigo Zombito Hola Vamos a darle Una patada voladora Ah ok Lo mata el zombito Uy Que el maris Me va a matar a mi No no Tranquilidad Tranquilidad Mira ahí viene Una de esas Rosas asquerosas Es que Ese poder Que los hace Inmunes a todo Vamos a ver No se si le puedo Engachar Ahí estamos Mira que Los puños Son los que mandan aquí A ver Vamos a ver Si por acá A ver Le disparamos Un poco a esta Vamos a subir No se espera Que lleguemos Desde arriba No se lo espera Para nada No se lo espera No se lo espera Sigue pensando Que estoy ahí Ahí Fallamos la patada Le damos eso Bien Toma 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 La reventamos Bien Ya matamos a otro Ahí Un máximo Entre todos Pero no Importo Como no va a importar Corajo Ahorita que lo pienso No he usado Ni una vez La habilidad de torbellido De este hombre Así que vamos a usarla Ah mira Ahí ya salieron Los Los garmachins Esos Esos robots Cidis Que bonitos son Todavía no nos capturan El jardín Nos queda un minuto Si en un minuto No capturan El jardín El jardín Vocaliza bien Por favor Habremos ganado La partida Así que Vamos a defenderlo Está por ahí El jardín Están llegando Por este lado Vamos a ver Si podemos Reventarle unos buenos Macanazos De este hombre Patada Toma patada Toma hadouken No Yo brinco Brinco Me voy de aquí Bien Lo mataron Ok Me escapo bien Tiene ese frijolazo Frijolazo mexicano A ver Pero brinca Bien Hombre ¿Qué es eso? Una pelota Ey Tú ¿Qué clase de Pokémon? Está ¿Cómo es Odiosa La maldita rosa ¿Cómo es odiosa? A ver Brincamos Pero No Puede ser Ándele Ándele por chismoso Eh Que me revivieron Que me revivieron No Vamos a desaprovechar esto Patada voladora Ah Si lo matamos bien 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 Vamos a ver Ahí hay Un tipo que quiere comerse Un rico Hadouken Toma Rico Hadouken en toda la cara Bueno Nos capturaron No No nos queda más que Seguir avanzando Pero antes A ver si nos podemos Enganchar a este hombre Toma Muerto No se lo esperaba Le llevamos por detrás A ver si podemos Enganchar a alguien más De lo de mientras Aquí hay gente Le vamos a dar un Poco Brincamos Patada ninja Giramos 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 Vamos a ver si lo matamos Si 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 la vole Venga 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 Que 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 se están metiendo conmigo ¿Qué? Y bueno Ahí nos morimos De hambre un poco Carajo A ver Vamos a tratar De defender este jardín Lo mejor que se pueda Ey ey Que me espantas Te pasa A ver El jardín está por allá Bueno jardín El El panteón El cementerio Aquí tenemos Otra de estas Uy 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 El stun El stun No me deja hacer nada Ya me deja Déjame 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 No Ven ahora Por qué es esa rosa Odio la maldita rosa En verdad Odio esa maldita rosa Pero es lo que hay Volvemos a aparecer Se están acercando Bastante A nuestro Panteón Uy No No Creo que es mala idea Salir por ahí Mala idea Salir por ahí Hay alguien En nuestro Panteón En nuestro Cementerio Vayan Hay otra rosa Gracias Otra rosa Pero es que te voy a Te voy a matar Si 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 Esto merece una rica burla Bien Rica burla para ti A ver Vamos A ver si podemos Enganchar a alguien Por ahí Mira aquí tenemos Al Al típico Cactus camperillo Que bueno también Cabe mencionar Que el cactus Es como El francotirador Del No 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 A ver Patada voladora Que no se O si O matenme Por qué no Ahí tenemos Al terminator Metiendo Y reventando Vamos Otra vez A la batalla Creo que Por lo menos El equipo Está defendiendo Algo bien No se están acercando Tanto Pero mira Ese tipo Ah es un bot Es un bot Ok Es un bot No hace mucho daño Si lo podemos Reventar rápido Entonces Quedamos que El superhéroe este Hace más daño A puños Que con su Rashito láser Así que Vamos a tratar De acercarnos Pero no se como A ver Ahí está ese tipo Vamos a ver Si le enganchamos bien Saltamos Uno al otro Fue detrás Pero a ver Vamos a ver Si podemos dar vuelta 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 Lo matamos Lo matamos Si bien Lo matamos Me mata ¿Qué me mató? Papabum Chin Patada de ahogado Patada de ahogado Ese hombre El Cayó el El Iron Man Al campo de batalla Mira nada más Como revienta El pequeñín Ese Yo creo que En otros gameplays Les voy a traer Al pequeñín Porque también Es uno de los personajes Que me gustó mucho Usarlos En la beta Supongo que no Será la gestión Acá Ahí está Toma 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 Creo que se quedó A pk Toma Si estaba un poco A pk Creo que ese tipo Nos llevamos La baja ¿Qué es eso? Ah es una mosca Bonita mosca Mira ahí está Ahí está El mero Chiflonoteo A ver Vamos a meter Un Hadouken Por ahí Todo va chancla Mendy va chanclazo Que la acomodé Vamos Vamos El rayo El láser Llegó Militan Y me mató Con su rayo El láser Me voy a hacer Para atrás Para atrás Para atrás Para atrás Para atrás Para atrás Ahí hay Una de esas florecitas Que tanto odio Uy 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 Que tengo otra de esas Atrás Si 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 Vamos a ver Si No Pero Tenemos el pomelo El arroz El tipo este El lanzapapapas fritas ¿Qué papas fritas? Es un lanzamaíz Por favor No se ni lo que digo ya Venga Vamos a seguir Por aquí Pues al parecer El enemigo Ya se le olvidó Que el objetivo De acá Es capturar El cementerio Ya lo dieron Por perdido Queda un minuto O sea No creo que en un minuto Lo capturen O mejor me callo Porque siempre que hablo Termina mal esto Así que Vamos por aquí Vamos a ver Ah mira Que toque Que toque Que esto Lo puedo dar Un poco de Toma Toma El giro El giro El giro El giro Venga La doble muerte Quitamos ya el giro Vamos a acabar Te quiero Ahí está Lo vamos a hacer por acá Vamos a ver si podemos matar A esa plantita No tenemos uno atrás Tenemos uno por atrás Hadouken Toma En toda la bocasa Vamos a ver No Me fui a meter Hasta la cocina Y eso es lo que me pasa Sale quemado Pues Me está gustando El superhéroe Ya que le vas agarrando El modo Es Bastante divertido Usarlo Bueno de hecho Casi todos los personajes De este juego Son divertidos Usarlos Pero Este no lo había Ocupado tanto En la beta Vamos a ver Si les podemos dar Por atrás Ya que ya se están Olvidando el objetivo Aquí hay otra de esas Ah mira que ya Ganamos Venga venga Te saludo amiguitas Hemos ganado Esta partida Nos pudieron dominar Solamente Dos jardines Bueno dos panteones Nos dominaron Nosotros ganamos Mantuvimos seguros Cuatro Y pues Aquí está No quedan los marcadores Finales Pero Mi equipo Me acarrió Un poquito Y bueno Creo que Hasta aquí Vamos a dejar Este video De El día de hoy Fue un Buen gameplay Matamos A 16 Mira que matamos A 16 Con este Hombre Que casi nunca usamos Pues habrá que usarlo Más seguido En fin Este fue el primer gameplay De plantas contra zombies Garden Warfare 2 En el canal No esperen que tampoco Sea el último Porque voy a traer Mucho mucho de esto Espero que les guste Y Nada Creo que ya Eso es todo por ahorita Yo Soy Milita Mala Y los veo En el próximo video Nos vemos Adiós